Han pasado siglos y los libros siguen ahí. Nos ha invadido la tecnología y los libros en físico no mueren. Han venido guerras, pandemias, crisis y aún perdura la lectura. Los autores han sufrido inquisición, persecuciones, juicios, silencio obligatorio, exilio y aún se sigue escribiendo. El olor a un libro nuevo, el voltear cada página, el poder tocar con nuestras propias manos el conocimiento, las historias, la poesía. Poder apreciar la belleza de la portada y los diseños del interior no se compara con nada. La pasión por la lectura no es un simple hobby, creo y me atrevo a decir que es la mejor forma de entretenimiento, pues a la vez nos instruimos, aprendemos, nos hacemos más culto y por supuesto también nos lleva a un mundo mejor que el nuestro, dejándonos a nosotros, escritores, ser artífices de maravillas, sueños e ilusiones imaginarias mediante la prosa y el verso. La poesía, por su parte, logra recrear la belleza de cada tema en específico, mediante el poder de la palabra en rima, logrando tocar sentimientos con el único fin de lograr transformar pensamientos negativos y hacernos amar la vida. Y eso busco con mil letras, te invito a que leas mi libro, Musas convertidas en rimas, pero más que eso, lo vivas, vivas cada poema, porque tus musas despiertas, hoy son tus sueños.